Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra Y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva el tiende Alega las entrañas del mundo Esta es la fuerza que pone en pie la iglesia en medio de las plazas Y levanta destellos en el pueblo Para hablar con palabras como espadas delante de los puentes Día más profunda que escutas e iluminas el corazón del hombre Establece la fe con tu noticia Y el amor ponga en vela la esperanza Hasta que el Señor vuelva ¡Gracias!